Yo ya mandé una carta a la federación y a la asociación de árbitros, para mí eso es roja, por el juego brusco indiscutible, así que bueno, me puso a prueba Alex y se ve que todavía me acuerdo un poquito de cómo cae, gracias a Dios estoy muy bien.